Música Banco de Seguros del Estado, junto al Agro, siempre. Presenta Gianni para su completa línea de tanques para el hogar, el agro y la industria y el uso hospitalario. Gianni, movemos el agua. ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Muy buenos días. Qué placer realmente reencontrarnos en esta mañana de martes. Estamos acá, sobre la calle 19 de Abril. Hay tremendo movimiento que comenzó en la jornada de ayer desde las 7 de la mañana y se va a extender seguramente hasta los próximos días, porque aquí se están regresando los animales, los cabañeros a sus establecimientos. Luego de 10 días de exposición del Prada, vamos a recorrer parte de lo que dejó justamente la salida de los cabañeros y los transportistas que regresan a casa. Escritorio Dutra. Más de 125 años dedicados a los negocios rurales. Bueno, y ahora llega el momento de despedirse, irse. Javier, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Buenos días, ¿cómo andás? ¿Tenés un minuto? Vení. Vamos a conversar un poquito. Te molestamos que estás en esta faena de regresar a casa. ¿Cómo andás, Javier? Pero bien, ¿ustedes? Bueno, me imagino que contento. Muchas alegrías, pero hay que irse, hay que terminar, hay que volver a casa. Sí, así es, ya por esta zafra hemos cumplido, muy contentos con todo el compañerismo que hubo, lo bien que pasamos, los días que hicieron el clima, la verdad que acompañó mucho. Y bueno, ahora a cargar todos los equipos y las cacharpas, como que dicen, para volver a casa y bueno, ya pensando en todos los trabajos que tenemos que ir a hacer a casa. Tenías que regresar, tenías ganas de volver. Sí, sí, ya casi que ayer ya estábamos con ganas de irnos. Bueno, pero te vas con una tremenda alegría. Sí, la verdad que fue un año muy bueno, con la gran campeona de Pérez, el concurso de producción y algunos otros premios especiales y bueno, la muestra y sobre todo, digo, lo bien que se pasa con los amigos que se han hecho. Yo hace 19 años que estoy viniendo al Prado y ya se han cosechado muchos amigos que nos encontramos cada Prado y se hace, como que dice, muy amena la estadía y compartir cosas y conversaciones, ¿no? Hay que comenzar a pensar hoy mismo qué traemos el año que viene. Sí, en realidad estamos pensando la semana que viene en la próxima posición que tenemos es por San José, ahí por el 12 y 13 de octubre y bueno, ya a ver qué es lo que vamos a ir dejando o empezando a dar comer para el año que viene. La competencia es dura y bueno, si te dormís, después no llegás con los kilos o con el tamaño que realmente el jurado le gusta ver. Gracias, Javier. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Vamos a caminar un poquito por acá, no se vayan, no se vayan, venís, venís, venís. ¿Cómo andas, amigo? Buenos días. ¿De dónde vino? De Paysandú. Hay que irse ahora a casa y volver a casa. Hay que tomar el regreso. ¿Con ganas, no? Sí, sí, positivo. ¿Cómo es su nombre? Eduardo Sierra. Eduardo, ¿te vas con algún campeonato? ¿Te vas con alguna...? Sí, lo que todavía no sé, pero creo que sí. ¿Sí, no? Sí, sí, porque no he estado con el dueño del ganado. ¿Cuál fue tu responsabilidad? Y traerlo y llevarlo. Ah, no es changa ahora, ¿no? No, no, no crea. ¿Cuántas horas de viaje? Seis, siete horas. Bueno, buen retorno. Dale, dale, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir recorriendo a ver si los muchachos se animan a conversar. Estamos acá donde se retiran los animales, ingreso y retiro animales, a ver si no son, a ver si los muchachos están... No, no, buen día, buen día, gente, buen día, buen día. Disculpe que lo moleste. Bueno, ¿retirándose a casa? Retirándonos, sí, tratando de poder cargar. ¿De dónde vino? De Paisandú venimos nosotros. Está bien, ¿ahora a qué estancia se van, a qué establecimiento? Nos vamos a La Cautiva y a La Espiga, a la Ruta 3. ¿Qué trajeron? A Charolei, animales de Charolei. ¿Cómo anduvieron? No, no sé, no sé, porque yo manejo solo el transporte nomás. Está bien, buen regreso acá. Bueno, gracias. Bueno, muchachos, ¿cómo andas? ¿Cómo le va, amigo? Disculpe que no moleste. No, 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 no. ¿Dónde viene? No quiere hablar, bueno. ¿Acá cómo andas? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Estás esperando? Estamos esperando los shortons de Piralejá. Así que son los cuantos kilómetros ahora, ¿no? Sí, tengo que ir a Roche primero y después arranco allá para Piralejá. ¿Sabés si te llevas algún gran campeón? ¿Cómo viene a mano? El reservado llevo y la vaca gran campeón de shortons. Así que, bueno, buen regreso a casa, entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay mucho trabajo y hay que destacar realmente el trabajo que hace por acá. A ver, a estos muchachos acá, martillando, están ahí ponen en condición el camión para regresar a casa. Si Dios quiere. ¿Cómo es tu nombre? Mario Belén. Mario, bueno. Mario Belén, ¿sos de...? Flores. De Flores, ¿no? Bien, bueno, regresando, ¿con qué? ¿Ahora qué llevas? Llevamos toro y unos terneros de la cabaña de la Tacuarita y la Turmalina. Ah, mirá. Así que te llevaste algún título, entonces. ¿Alguna cosa? Ah, no sé cómo se han dado. Yo soy fletero nomás. Bueno, muchas gracias. Estos son los muchachos. Vení, este fue el primero que llegó, el hombre. Lo entrevistamos cuando llegó. El primero en llegar. ¿Cómo andás? Qué gusto. ¿Cómo andás? ¿Regresando ahora? Sí, regresando. ¿Pasa rápido el tiempo? Sí, se pasa rápido. La gente que está acá no sé si se pasará tan rápido. Sí, sí. Bueno, recuerdo de Maquiavelo que trajiste los primeros ejemplares a entrar al Prado. Los primeros en entrar al Prado. Estás el último unirte, ¿no? Sí. No, no, sí. Estás ahí, ¿no? Los primeros fuimos, por lo menos. Bueno, buen regreso a casa, muchachos. Muchas gracias. Bueno, un placer realmente seguir conversando. Vamos a ver si nos recorremos un poquito más y seguimos visualizando lo que es el otro Prado, ¿no? Finalizó el domingo y, bueno, durante toda la semana va a ser un poco la tónica de los muchachos. Seguir acá y tratando de demostrar esto que es tan importante. Los veo muy cómodos. ¿Cómo andás? ¿Cómo te batidito a la semana? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, bien, bien. ¿Qué nombre? Nahuel Rodríguez. Bueno, cuéntame qué haces. Y nada, acá estamos con la sacada de los animales. Ahora estamos un poco parados porque están los embarcaderos llenos. Y nada, controlando el camión que entra, pidiendo a los animales al galpón. Y coordinando un poco el trabajo acá. ¿Tienen un orden bien establecido para eso? Sí, nosotros comenzamos anoche cuando los camiones arrancan a llegar. Más que nada los que vienen de lejos. Arrancamos con el orden a entregar números para la llegada. Y, bueno, hoy a las 7 abrimos los portones. Y es una coordinación entre el que manda los camiones, los galpones para mandar los animales. Las chatas para traer los bultos, los fardos, las bolsas de reacción. ¿Todo en orden? ¿Todos ya están acostumbrados, los muchachos están bien? Bueno, ahora todo en orden. ¿Cómo hace que está acá en la rueda? Y este es el sexto Prado. ¿Tenés unos cuantos? Sexto Prado. Trabajando el sexto Prado después de venir al Prado de toda la vida. Pero ya el sexto. Bueno, contento. Contentazo. ¿Qué día acompañó? ¿Qué los días acompañó? Ya acompañó, salió todo bien. Cansado, pero contento. Está bien. Bueno, buen trabajo. Y, bueno, hay que esperar la próxima hora. ¿Te toca alguna posición del interior? Alguna, alguna vamos a ir. Alguna vamos a ir ahora a partir del mes que viene. Vamos a andar de gira por alguna parte del país. Bueno, y buena gira. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vos acá? Muy cómoda. ¿Cómo anda, amigo? ¿Qué hace usted acá? Esperando a mis animales. ¿Qué animales tiene? Tengo Hereford. Hereford. ¿Cómo le fue? No fue bien. No fue bien. No fue bien. Un tercer mejor macho. ¿Qué cabaña? La cabaña de la Alborada. El Cerro Largo. Bien. ¿Qué son unas cuantas horas de viaje? Sí, tenemos unas 8 o 9 horas de viaje tenemos. Bueno, ¿y extrañás? ¿Querés volver? Y vamos a volver. Ya con este ya van 17 Prados. 17. Una vida. Sí. ¿Pero extrañás la semana? ¿Ya te querés volver a casa? No, ¿qué vamos a extrañar? Este es lo más lindo acá. Divertirse, pasar lindo, competir. Y bueno, se van a extrañar los amigos, pero vamos a estar todos en contacto, así que vamos a estar bien. ¿Tu nombre? Evel Aparicio. Evel. Buen regreso a casa. Bueno, muchísimas gracias. ¿Eres Aparicio, se lo largo? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo vamos a conocer? Blanco hasta los huesos, dijo. Un abrazo. No hace bien. Bueno, indudablemente que es un día muy particular, ¿no? Terminó la exposición y ahora hay que retirarse, comenzó muy temprano. Bueno, sí, un día muy esperado también para los cabañeros que quieren volver después de tantos días, quieren volver a sus casas. Y bueno, los animales también. Estamos todos desde las 7 acá, tratando de organizar un poco la logística de lo que es la cargada de los embarcaderos, la traída de los animales y bueno, los monos del personal también, ¿no? Es importantísimo, indudablemente hay un orden de entrada y de retiro, ¿no? Sí, tal cual. Hay gente que está desde ayer de tarde ya, gente que viene de lejos, que bueno, se han ido enfilando con los camiones para poder salir temprano y llegar temprano a sus casas, ¿no? Porque date cuenta que tienen 6 o 7 horas de viaje, algunos que van lejos y bueno, hay que tratar de sacarlos temprano. ¿Cuántos días y cuánto tiempo va a llevar toda esta retirada? Y bueno, hoy se va todo lo que es, lo que vino a exposición y mañana por un tema de logística, sacamos todos los animales vendidos dentro de la exposición que son de flete aro. Algunos vuelven a casa y otros van para otras cabañas, ¿no? Claro, aparte de ser una muestra de genética también, es un lugar importante para la gente que compra buena genética y bueno, y se hacen de los reproductores que son los que cambian de procedencia en estos días. Y ahora hay que empezar con las exposiciones en el interior. Sí, ahora ya arranca la zafra de la venta de toros con todas las exposiciones, arranca el último fin de semana de septiembre, arranca la exposalto y bueno, después todo el mes de octubre, exposiciones también. Y se extiende más o menos como hasta el principio de diciembre, más o menos noviembre. Sí, bueno, mediado de noviembre te diría, porque ya ahí medio es en marco de la zafra de toros también, ¿no? Bueno, buen trabajo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día. De María Agronegocios, la mejor publicidad es la palabra de nuestros clientes. Segundo remate anual genética del litoral, miércoles 23 de octubre, hora 19. Jereford de Ataliba, 20 toros Jereford, 8 vientres preñados PI, 20 vaquillonas, 15 meses. De cabaña Cangüe, 20 toros Brangus, 12 vientres preñados, una elección de generación 2023. Cabaña invitada de Angus, la porteña, de la familia Fernández Bonomi, 5 toros y 5 vientres PI preñados. Asociación Rural Exposición Feria Paisandú. Rematan, Zambrano y Compañía, y de María Agronegocios, Financia, Banco República. Hacemos una breve pausa, en minutos nada más vamos a evaluar justamente qué dejó esta edición 119 de la Expo Rural del Prado 2024.